¿Dónde están los solteros? Arriba esos brazos Porque aquí está Magnolia Jaramillo Enamorada, ilusionada de la vida y del amor ¿Dónde están los solteritos? Arriba, a ver, así ¿Quién quiere casarse con Magnolia? Arriba, arriba esos brazos La espinita de tu amor seca, pues mi corazón ¡Oye, Osler! La espinita de tu amor seca, pues mi corazón ¡Eso, bendecita! Desde el día en que te vi, no puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón, muchachito de mi amor Desde el día en que te vi, no puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón, muchachito de mi amor ¿Dónde están los muchachitos? ¿Dónde están ellos? ¡Que levanten la mano! Cada día que pasa, te quiero más y más Cada día que pasa, mi amor, te amo más y más ¡Es que estás enamorada! ¡Magnolia, Magnolia! ¡De la pierna! ¡Y la palma hacia arriba! ¡Ey, ey, 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 ey! ¡Esa! ¡Arriba las cervezas! La espinita de tu amor seca, pues mi corazón ¡Las lindas flores! La espinita de tu amor seca, pues mi corazón ¡Lionero Jaramillo Martel! Desde el día en que te vi, no puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón, muchachito de mi amor ¡Cómo sagra mi corazón! Desde el día en que te vi, no puedo vivir sin ti Le echaste mi corazón, muchachito de mi amor ¡Lionero Jaramillo Martel! ¡Esa las cervecitas arriba! Amorcito, te quiero más y cada día te amo más Si escuchas, no contestas, ven, contéstame, por favor Amorcito, te quiero más y cada día te amo más Si escuchas, no me cuesta, ven, contéstame, por favor Aquí me tienes, aquí estoy, para darte todo mi cariño, todo mi amor ¡Magnolia! Pero cariñoso, el amor verdadero, perdona para siempre ¿Qué voy a hacer si mi corazón me eligió a él, a él? Es el amor, es el amor, es el amor Para los pequeñitos ¡Wilson, Jofri, Jordán, Eder King, Edi Zabatuña! Para la señora Asunción Martel ¡Con mucho cariño! Que como bailan mis amigos en el departamento de Ancash ¡Eso sí! Oye, Simer Albornoz ¡Seli Montero! Fabiolita Roca Oye, Rosita Medrano Y nos vamos, Antonio Raimond ¡Eso sí! ¡Que siga, que siga, que siga, que siga! ¡Arriba los vasos! ¡Arriba los vasitos! ¡Arriba los vasos! ¡Esta! ¡Y arriba de esa palma! ¡Ey, ey! ¡La palma hacia arriba! ¡Ey, ey! ¡La palma hacia arriba! ¡Ey, ey! ¡La palma hacia arriba! ¡Somos los incomparables del escenario! ¡Siga pasando la cantina! ¡A tomar la espumante cervecita! ¡Salud!